Usualmente despertar porque tienes que ir al baño es molesto, pero el 26 de mayo de 2013 levantarse de su cama para ir al baño fue precisamente lo que salvó la vida de Harrison Ojekba Okene de 29 años. Por un inusual giro del destino, Harrison fue el único superviviente de un barco que se hundió en el océano. Es el poseedor de un título único, es la única persona conocida que ha sobrevivido en el fondo marino por casi tres días. El Golfo de Guinea en el sudeste del océano Atlántico es rico en capas llenas de petróleo en el fondo marino. Muchas operaciones de perforación petrolera en alta mar plagan esta costa africana. El 26 de mayo a 32 kilómetros de escravos, Nigeria, tres remolcadoras en mar picado viraban y cabeceaban mientras hacían remolque de tensión a un tanquero de Chevron, mientras este hacía llenado en la boya de amarre número 3. Un poco antes de las 5 AM, la remolcadora Jazzcon 4 fue embestida por una gran ola y volcó. Debido al problema de piratería en el Golfo, el protocolo de seguridad en la remolcadora era que los 12 miembros de la tripulación se encerraran en sus habitaciones mientras dormían. Desafortunadamente esta regla demoró a la tripulación del Jazzcon 4 cuando intentaban escapar. Todos los tripulantes primero lucharon para salir de sus camarotes, excepto por el cocinero Harrison quien se había levantado a usar el baño. Cuando la remolcadora volcó y el agua empezó a entrar, Harrison tuvo que abrir la puerta del baño forzándola contra la fuerza del agua. La presión de agua era extremadamente fuerte y Harrison fue incapaz de seguir a algunos de sus colegas a la escotilla de emergencia. Observó con horror como una poderosa oleada capturó y barrió a tres miembros de la tripulación hacia el mar furioso. Luego el agua empujó a Harrison por un pasillo estrecho hacia otra habitación contigo al camarote del capitán. Estaba aturdido y golpeado, pero milagrosamente con vida. Harrison se aferró a un lavabo volteado para mantener su cabeza sobre el agua en este baño de 1.2 metros cuadrados. El bote se hundió casi 30 metros eventualmente llegando a reposo en el fondo marino. Cuando la remolcadora se volcó, inició una operación de rescate de emergencia con los otros barcos en el área y un helicóptero. Un equipo de buzos rápidamente localizó el naufragio y marcó el sitio con boyas. Golpearon el casco y Harrison golpeó de vuelta, pero no lo escucharon. Los buzos no estaban preparados para inmersión profunda y solo podían mantenerse a profundidad del naufragio por un periodo limitado de tiempo. El rescate fue cancelado debido a que no había evidencia de sobrevivientes. Después de casi un día de estar en el baño, Harrison se armó de valor para dejar su pequeña burbuja de aire. En completa oscuridad nadó y palpó su camino hasta la oficina del ingeniero. Milagrosamente aquí había otra burbuja de aire de aproximadamente 1.2 metros de altura. Después de solucionado el problema inmediato de tener aire para respirar, Harrison se pudo enfocar en otros asuntos. El primero era que tenía frío. En mayo, la temperatura de la superficie en el Atlántico es en promedio de 27.7 grados centígrados, pero Harrison se encontraba a 30 metros bajo el agua. Temblando, húmedo y usando solo boxers, Harrison enfrentaba hipotermia. Su cuerpo perdía calor más rápido de lo que lo producía. Cuidadosamente Harrison registró al camarote. Encontró algunas herramientas y las usó para arrancar un panel del muro. Con un colchón hizo una plataforma en la que sentarse. Esta lo ayudó a mantenerse a flote y elevó la parte superior de su cuerpo fuera del agua permitiéndole reducir la pérdida de calor. Con hambre, sed, frío y en completa oscuridad, Harrison estaba aterrorizado. Intentaba pensar en su familia y siendo bastante religioso, cada vez que se sentía particularmente asustado rezaba para que Jesucristo lo rescatara. Con el tiempo el agua de mar empezó a remover la piel de la lengua de Harrison. Podía oler que algo se podría y pensó que eran los cuerpos en descomposición de sus compañeros. Cada pequeño sonido se magnificaba en la oscuridad. El crujir del casco, los escombros golpeando los muros y lo más horrendo, el sonido de chapoteos y mordisqueos de los peces comiendo cadáveres. Mientras tanto, una nave de apoyo submarino, el Lue Tukan, llegó al área del hundimiento. La compañía matriz del JASCON 4 West African Ventures había contratado un equipo de buceo de recuperación submarina de una compañía de servicios submarinos llamada DCN Global para recuperar los cuerpos de los tripulantes perdidos. Los seis buzos, tripulación de cubierta y equipo técnico sabían que iba a ser una ardua misión. Además del desgarrador trabajo de recuperar cadáveres, el bote se había hundido de cabeza en lodo suave, agitando limo que dificultaba la visibilidad. Además, debido a los protocolos de seguridad, el bote estaba cerrado desde adentro. El equipo 2 de buceo consistía en Nico van Hirden, Andre Erasmus y Darryl Ustisan, con el supervisor Colby Weiritt en la superficie ayudando a guiar a los buzos a través de un micrófono conectado mientras veía la operación desde una cámara cargada por Nico. El equipo pasó más de una hora rompiendo la puerta exterior y luego una segunda puerta de metal para ingresar al bote hundido. Una vez adentro era muy desorientador que el techo fuera el fondo y el piso el techo. Al agua turbia la acompañaban otros peligros y obstáculos como muebles y equipo de navegación. Lentamente los buzos exploraron el bote. Habían recuperado cuatro cadáveres cuando Nico se arrastró por las escaleras hacia la cubierta principal. Era difícil moverse con el equipo de buceo a su espalda. Estaba en un pequeño pasillo cuando repentinamente algo lo tocó en el agua turbia. Harrison había casi abandonado la esperanza cuando escuchó el sonido de lo que parecía un ancla cayendo. Eventualmente escuchó el sonido de martillos en el casco del bote. Sabía que tenían que ser buzos. Golpeó el muro pero no creía que lo hubieran escuchado. Luego vio la luz de la linterna de uno de los buzos mientras nadaba por el pasillo al otro lado del camarote. Desafortunadamente el buzo era muy rápido y abandonó el área antes de que Harrison pudiera alcanzarle. Pero luego llegó el momento mágico. Puede que hayas visto la increíble grabación de video del rescate cuando Nico ve lo que creía era otro cadáver. Tocó la mano del cuerpo y la mano inesperadamente apretó la suya. Nico se asusta momentáneamente mientras su supervisor Colby grita en el micrófono, está vivo, está vivo. Colby luego le dice a Nico que tranquilice a Harrison dándole una palmada en la espalda y levantándole el pulgar. Los buzos estaban asombrados de encontrar a Harrison con vida. La profundidad máxima de buceo recreacional son 40 metros. Generalmente los buzos no permanecen a 30 metros por más de 20 minutos. Con respecto a la burbuja de aire los buzos llegaron justo a tiempo. Un humano inhala aproximadamente 10 metros cúbicos de aire cada 24 horas. Sin embargo, debido a que el bote se encontraba bajo presión en el fondo marino, los científicos estiman que la burbuja de aire de Harrison estaba comprimida por un factor de 4. Si la burbuja presurizada de aire era de alrededor de 6 metros cúbicos, contendría suficiente oxígeno para mantener a Harrison vivo por alrededor de dos días y medio. Cuando Harrison fue localizado había estado bajo agua por casi 60 horas. Otro peligro venía de la acumulación de dióxido de carbono o CO2. El CO2 es fatal para los humanos en una concentración de alrededor de 5%. Cuando Harrison respiraba, exhalaba CO2, incrementando lentamente los niveles del gas en ese pequeño espacio. Sin embargo, el CO2 es absorbido por el agua y al chapotear, Harrison sin darse cuenta incrementaba el área de superficie del agua y por ende incrementaba la absorción del CO2, ayudando a mantener el gas por debajo del nivel letal. Los buzos describieron a Harrison con envenenamiento por CO2, con poco aliento y delirante cuando lo encontraron. No habría durado mucho más tiempo. Los buzos usaron agua caliente para calentar a Harrison, luego le dieron una máscara de oxígeno. Mientras tanto, en la superficie, el equipo de apoyo estaba en contacto con expertos médicos y de buceo debatiendo cómo ayudar al superviviente. Harrison tenía un nuevo problema, la enfermedad del buzo. Esta enfermedad, también conocida como síndrome de descompresión o embolia gaseosa, ocurre cuando se forman burbujas de nitrógeno en la resultado de cambios de presión. Si Harrison ascendía a la superficie directamente desde la profundidad de 30 metros, las burbujas en su sangre podrían causar en el mejor de los casos dolor en las articulaciones y erupciones y en el peor, parálisis, problemas neurológicos, paro cardíaco y muerte. Se decidió que Harrison sería tratado como uno de los buzos que ascendía después de mucho tiempo bajo el agua. Harrison pasó cerca de 20 minutos acostumbrándose a respirar con la máscara. Luego, los buzos le colocaron un casco y arneses. Estaban un poco preocupados que entraría en pánico mientras lo sacaban del bote y que sería un peligro, pero Harrison continuó en calma bajo presión. El equipo estaba impresionado por su comportamiento. Harrison fue llevado del bote a una campana de buceo que lo llevó a la superficie. Finalmente ascendió alrededor de las 7 pm el martes 28 de mayo. Desorientado, Harrison pensaba que era domingo y que solo había estado atrapado por 12 horas. Estaba sorprendido al saber que había estado más de dos días bajo el agua. De la campana de buceo, movieron a Harrison a una cámara hiperbárica, donde estuvo durante otros dos días y medio mientras su cuerpo regresaba a la presión superficial. De los 12 tripulantes del Yasko 4, los buzos rescataron a un superviviente y recuperaron 10 cadáveres. La búsqueda del onceavo miembro fue cancelada debido a condiciones peligrosas. Harrison se recuperó completamente de su experiencia y regresó a su hogar en Warren, Nigeria. No asistió al funeral de sus colegas porque temían la reacción de las familias. Los nigerianos pueden ser muy religiosos, pero también supersticiosos. Algunos rumores empezaron a circular que Harrison se salvó usando magia negra. Harrison también padeció de culpas del superviviente y se preguntaba por qué fue el único en vivir. Desde el incidente, Harrison experimentó TEPT. Su esposa Akpovona Okene dice que sufre pesadillas. Harrison se despierta repentinamente gritando y agitado, convencido que sigue bajo el agua. Desde entonces, Harrison ha tomado un trabajo de cocina en tierra firme y jura que nunca volverá a tomar un puesto en un barco. Dice que hizo un pacto con Dios cuando estaba en el fondo marítimo. Cuando estaba bajo el agua le dije a Dios, si me rescatas nunca más regresaré al mar. ¿Crees que podrías sobrevivir bajo el agua por 3 días como lo hizo Harrison? ¿En qué pensarías para mantener tu espíritu en alto? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestro otro video, El único hombre en sobrevivir dos bombas atómicas. Gracias por ver el video, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte.